Hola a todos, mi nombre es Consuelo Jorquera y yo les voy a hacer la ayudantía de Leasing Avanzado, la número 8. Bueno, en este ejercicio nos hablan del Fondo Patagónico de Arriendos S.A., que adquiere un terreno por 4 millones de varias hectáreas y que en este se va a construir un lujoso condominio de casas. La superficie en la cual se puede arrendar es de 1.500 metros cuadrados y la edificación que van a poner ahí cuesta otros 6,2 millones. Se estima además que la infraestructura tiene una guía útil de 30 años, un valor residual de 2,7 millones y que cada contrato de Leasing va a ser por 3 años y cuotas semestrales. Ojo aquí cuando dice a contar de la firma del contrato, se refiere que apenas se firma el contrato se paga la primera cuota, es decir, son cuotas anticipadas. Por otro lado existe una opción de compra, pero que esta sí se paga un semestre después de pagar la última cuota, es decir, esta sí se comporta como de forma vencida. Y eso va a ser al precio de mercado del inmueble. El contrato no se renueva en condiciones ventajosas y si se cancelaronilateralmente los costos los soportaría FPASA. Sin embargo, no se espera que ocurra esta situación inicialmente. El precio del inmueble es totalmente estándar, haciéndolo poco específico, convirtiéndolo en un activo sumamente líquido. Bueno, aquí nos dan la información de cuánto es la tasa, de las cuotas, cuánto es cada una y la fecha en que se paga cada cuota. Entonces, acá les puse como un resumen de toda la información relevante que yo encuentro que es demasiado importante para el tema del leasing, porque cada dato que dan es importante tenerlo organizado. Entonces aquí nos dicen que el terreno era de 4 millones, la edificación de 6,2, que lo que se arrenda son 1.500 metros cuadrados, había útil, en general aquí están todos los datos resumidos. Entonces, la primera pregunta nos señalan, ¿qué activo tiene el arrendatario? Entonces, para eso primero tenemos que definir quién es el arrendatario. En este caso nos dicen que, en el denunciado, nos dicen que el Fondo Patagónico de Arriendos adquiere un terreno en el cual va a construir unas casas y las va a arrendar. Es decir, el arrendador es el Fondo Patagónico de Arriendos y la gente que quiera arrendar estas casas va a ser el arrendatario. Entonces, ¿qué activo tiene el arrendatario? Siempre va a ser un activo por derecho de uso a menos que el contrato sea de corto plazo. Corto plazo sería menor a 12 meses o que sea de bajo valor. Entonces, aquí habría que comprobar que se cumple alguna de estas dos condiciones. Si se cumpliera alguna, ya no sería un activo por derecho a uso, sino que sería netamente gasto por arriendo. Entonces, en este caso, el plazo del contrato es de 3 años, que son 36 meses, y eso es más que 12 meses y que no es de corto plazo. Por lo tanto, no se cumple esa condición. La segunda es que el valor del contrato sea menor que 5.000 dólares. Y en este caso no se cumple. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, tenemos el valor de la cuota, que es de aproximadamente 11.902, porque según los datos que nos dieron en el enunciado, el valor de arriendo semestral por metro cuadrado es de 119 y fracción. Entonces, como cada inmueble tiene una superficie de 100 metros cuadrados, la multiplicación de estos dos valores va a ser el valor de la cuota de cada inmueble. Por lo tanto, cada cuota va a ser 12.902, que es la multiplicación de esos dos. Por otro lado, lo otro relevante es que en el enunciado nos señalaban que la tasa efectiva anual era de 4,04%, que está acá. Como es anual y las cuotas son semestrales, hay que transformar la tasa. Por lo tanto, para transformar la tasa a semestral, se usa esto, la típica fórmula para cambiar la tasa, que en el fondo, como estamos pasando a una tasa que es más grande, o sea, que es anual, a una más chica que es semestral, se le da un medio. Y ahí te queda, entonces, en el fondo, que la tasa efectiva semestral va a ser de 2%. Y ahora que ya tenemos los datos necesarios, podemos calcular el valor presente de los flujos, que va a ser, en el fondo, el valor del contrato. En este caso, como son cuotas anticipadas, que es lo que les señalé antes, va a haber una cuota, al inicio, que no da interés, porque esa yo la pago en el momento cero del tiempo. Como la pago en el momento cero del tiempo, no es alcanzada a vengar ningún tipo de interés, y por ende, esa cuota va como aparte en la fórmula, por así decirlo. En cambio, las siguientes 5 cuotas sí van a generar interés, porque estas, si bien son anticipadas, van a haber pasado tiempo en que, por el producto del valor del dinero del tiempo y la tasa de interés, se van a vengar intereses. Entonces, la suma de la cuota anticipada inicial y las siguientes 5 cuotas, el valor presente con la tasa que cambiamos, nos va a dar un valor presente de 68.000. Por lo tanto, 68.000 dólares es mayor que los 5.000 dólares, entonces no es un activo de bajo valor, o sea, no es un contrato de bajo valor. Entonces, el arrendatario lo que adquiere es el derecho a utilizar el activo, que es el AU, así se le llama. Entonces, aquí cuando nos dicen, sería la letra D. Bueno, la siguiente pregunta nos señalan, ¿qué activo tiene el arrendador? O sea, nos están preguntando por fondos patagónicos. Para saber qué activo tiene el arrendador, tenemos que evaluar si es que es un leasing financiero u operativo. ¿Cuándo va a ser financiero si se cumple una de estas 8 condiciones? Entonces, vamos a evaluar cada una por separado. En primer lugar, que el contrato cubra la mayor parte de la vida útil del activo. Entonces, acá podemos ver que la vida útil, según lo que nos decían al anunciado, era de 30 años. Entonces, como la vida útil era de 30 años, y el contrato era de 3 años nomás, podemos ver entonces que esto es un 10% de la vida útil del activo. Y según la USGAP, tiene que ser por lo menos que cubra un 75% para que sea financiero. Así que como cubre tan poco que en realidad un 10%, no se cumple la primera condición. La segunda condición nos señala que el valor presente de todos los pagos cubre una parte significativa del valor razonable. ¿A qué se refiere esto? Que si hacemos la fracción entre el valor presente de los pagos sobre el valor razonable, nos dé una fracción relativamente alta. Según la USGAP, esto sería aproximadamente un 90%. Entonces, acá en este caso, el valor presente de todos los pagos era de 68.000, que eso fue lo que calculamos antes, y eso no cubre una parte significativa del valor razonable. Ya que el valor razonable del activo sería 680.000. ¿Por qué 680.000? Porque si vemos acá, el valor razonable en el momento de la compra, que tuvo la compra el Fondo Patagónico, fue de 10.200.000, de ahí aquel terreno salía 4 millones, y la edificación 6.200.000. Entonces ese era el valor razonable del terreno más la edificación. Pero por casa, para comparar por contrato, sería de 680.000, porque en el fondo esos 10.200.000 cubren los 1.500 metros cuadrados edificables, y cada casa utilizaba 100 metros cuadrados. Entonces el valor razonable por casa va a ser de 680.000. Entonces en el fondo, si vemos la fracción de los 68.000 que habíamos calculado en la pregunta, uno, respecto a los 680.000, esto es un 10%. Entonces no alcanza a ser una parte significativa del valor razonable, por lo tanto no se cumple. La tercera condición es que exista una opción de compra que será ejercida con certeza. En el enunciado lo único que nos señalaron respecto a la opción de compra era que existía una opción de compra al precio de mercado del inmueble. Entonces no nos están diciendo que va a ser ejercida con certeza, y además tampoco podríamos asumir que la va a ejercer, porque no es una opción de compra barata. O sea, en el fondo, en el caso de que la ejerza, tendría que pagar el valor del inmueble en ese momento. Entonces no es como que le estén regalando prácticamente el inmueble, por lo tanto no se puede asumir que va a ser ejercida la opción de compra. Y por ende esta condición tampoco se cumple. En la número 4 nos dicen, los cambios en el valor razonable del activo influyen en los resultados del arrendatario. Pero como nosotros vimos, el arrendatario adquirió un activo por derecho a uso, y dentro del enunciado nos señalaban que estaba prohibido subarrendarlo. Entonces, producto de que estaba prohibido subarrendarlo y que tiene un activo por derecho a uso, entonces podemos ver que el cambio en el valor razonable no va a adquirir, o sea, no va a generar influencia en los resultados del arrendatario. Por lo tanto, eso tampoco se cumple. Luego en la número 5, que el activo sea altamente específico. En el enunciado dice claramente que el activo es poco específico, de hecho lo dicen súper literal en esta parte. El precio de inmueble es totalmente estándar, haciéndolo poco específico y convirtiéndolo en un activo sumamente líquido. Por lo tanto, como no es altamente específico, tampoco se cumple. Luego, que exista un subarrendo. Bueno, como dije anteriormente, en el enunciado nos decían que estaba prohibido subarrendarlo, así que tampoco se cumple esa condición. Después, si se cancela anticipadamente el contrato, el arrendatario debe compensar al arrendador. También, en el enunciado dice literalmente que el contrato no se arrendará en condiciones ventajosas, y si se cancelara unilateralmente, los costos lo soportaría F-PASA, que eso quiere decir que lo soportaría el arrendador y no el arrendatario. Luego, y finalmente, dice, el contrato es renovable en condiciones muy favorables para el arrendatario. Otra vez, en el enunciado nos decían literalmente que no se arrendaba en condiciones ventajosas. Por lo tanto, como no se cumple ninguna de las condiciones necesarias para que sea un leasing financiero, es un leasing operativo. Y como es un leasing operativo para el arrendador, lo que él posee es un inmueble que arrienda a terceros y que genera flujos independientes de otros activos de la empresa. Que esto calza específicamente con las condiciones de una propiedad de inversión. Por lo tanto, en la pregunta número 2, sería una propiedad de inversión. Luego, en la pregunta número 3, nos preguntan, ¿Cuánto es aproximadamente el valor sobre el que vengará interés el contrato de arrendamiento? Valor por financiar por el total de los 1.500 metros cuadrados, o sea, por el total de todos, de todas las casas de 100 metros cuadrados cada una. Bueno, nosotros habíamos calculado que el valor del contrato era de 68.000 por cada 100 metros cuadrados. Como eran 100 metros cuadrados por contrato, para el total de 1.500 harían 15 contratos. Por lo tanto, el valor de la propiedad completa es de los 68.000 por 15. Que eso también lo podrían haber calculado de una pura vez, multiplicando la cuota por 15 y trayendo a los presentes los pagos. O sea, al final podrían haber calculado directamente con esta fórmula, que es el valor presente de la anualidad más la cuota inicial, pero cada una multiplicada por 15. Entonces, como esto nos da un resultado de 1.020.000, pero como son cuotas anticipadas, no se devenga interés sobre el 1.020.000. ¿Por qué? Porque si vemos la línea temporal, al ser cuotas anticipadas, en el momento cero se paga la primera cuota. Pero como se paga en el momento cero, esta cuota no alcanzó a generar ningún tipo de interés, que fue lo que les señalé antes. Como que yo firmo el contrato y pago en el momento. Entonces, como pago en el mismo minuto, no se alcanza a generar ningún tipo de interés, y por ende, no se devenga interés sobre esas cuotas. Por lo tanto, sobre el monto que se da en interés va a ser el 1.020, que es el valor de todo, la propiedad completa, el valor presente de todos los flujos de cajas futuras, menos la primera cuota. Entonces, va a ser la primera cuota multiplicada por los 15 contratos. Y esto nos da un valor de 841.474. Aquí sería la letra A. Luego, en la pregunta 4. Ah, ya. Primero, antes de llegar a la siguiente parte, les quería mostrar la tabla de amortización. Que, ya, el saldo de insuficiente inicial va a ser de 1.020 por el cálculo que hicimos recién, que era el valor presente de todos los flujos futuros. Entonces, el primer periodo no se genera de interés, producto de que se paga en el momento de la firma del contrato, entonces no se vengan intereses en ese minuto del tiempo. Entonces, la cuota completa es la amortización. Y ahí se hace la tabla de desarrollo como se ha hecho siempre, con el 2% en cada periodo. Por lo tanto, ahora, en la cuota nos dicen, considerando el total de gastos que se hubiese llevado a resultados en el transcurso del plazo total del contrato de arrendamiento, en qué tipo de clasificación se hubiesen mostrado más gastos por parte del arrendatario. Es decir, se mostrarían más gastos en un contrato tipo leasing operativo o leasing financiero. Entonces, en el caso del leasing financiero, sabemos que se generan dos gastos. El gasto por interés y el gasto por depreciación. Respecto al gasto por interés, es literalmente copiar lo que hay en cada monto de la tabla, por eso les dije que quería hacer la tabla antes, porque son estos intereses los que se van a generar durante el contrato. Y por otro lado, respecto a la... Ah, ojo que esta tabla está hecha por los 15 contratos. Estamos subiendo como que todo esto es un mismo arrendatario. En el fondo. Luego, respecto a la depreciación, podemos ver que como el contrato era por 1.020.000, y eran seis periodos, porque eran seis semestres, entonces la depreciación en cada... en cada semestre va a ser de 170.000. Por lo tanto, en cada semestre se va a generar un gasto por interés y un gasto por depreciación. Y en el primero no se generan intereses porque la cuota se pagó al inicio, entonces no se alcanzó a generar interés, pero sí a final del primer semestre se genera el gasto por depreciación. Por lo tanto, todos los gastos que se van a generar en un leasing financiero va a ser de 1.071.155. Respecto al leasing operativo, podemos ver que en un leasing operativo solo se generan gastos por arriendo. Entonces, el arrendatario como solo paga cuotas de arriendo, el único gasto que va a tener va a ser los 178.000 por los seis semestres. Entonces, como llega exactamente al mismo resultado que el caso del leasing financiero, entonces se generan exactamente los mismos gastos totales. Eso vendría siendo la alternativa D. En ambos se mostrarían los mismos gastos totales. Luego, en la pregunta número 5, dice, si la empresa hiciera un leaseback a un valor distinto al fair value, ¿qué situaciones podrían ocurrir de acuerdo con el contrato de leasing que surja luego de la venta del activo? ¿Qué es un leaseback? Un leaseback es cuando uno le vende un activo que es propio, o sea, es de uno mismo, a un banco u otra institución financiera y él te lo arrende de vuelta. Puede ser por necesidades de plata, distintas razones, pero en el fondo yo tengo un activo, se lo entrego al banco, se lo vendo al banco y el banco me lo arrenda de vuelta. Por lo tanto, si es que la empresa hiciera un leaseback a un valor distinto al fair value, las situaciones que podrían ocurrir es que sea operativo, como se traspasó el control al banco y el valor al que se está vendiendo, distinto al fair value, puede existir una ganancia o pérdida en el estado de resultado. En el caso del financiero, no se cedería el control al arrendador, por lo tanto, no existiría ningún efecto en el estado de resultado, solo habría un cambio en el activo que posee, debido a que pasaría de tener una PPE o una propiedad de inversión a un activo por derecho a uso. En el fondo, el arrendatario sería el que se vería afectado en el sentido de que tendría un activo por derecho a uso, pero no le pasa nada al estado de resultado. Por lo tanto, en la pregunta número 5, nada, si existe un leasing operativo, no puede ser porque acabamos de comprobar que si es que fuera operativo, el arrendador se vería afectado a sus resultados. Por lo tanto, sería la 2, una ganancia o pérdida si existe un arrendamiento operativo. En el caso de que existiera un leasing financiero, no pasa nada, debido a que no se traspasa el control al arrendador, y por ende, como no se traspasa el control al arrendador, no hay ningún cambio en el estado de resultado. Así que sería 2 y 3 solamente. Después, en la pregunta número 6, dice, ¿cuánto sería aproximadamente el saldo insoluto de la obligación por leasing luego de pagar la tercera cuota de arrendamiento por el total de los 1.500 metros cuadrados? Entonces, luego de pagar la tercera cuota de arrendamiento, ya estamos en el saldo inicial del periodo 4. Entonces, en ese caso, podríamos ver directamente la tabla que ya realizamos, irnos al inicio del periodo 4 y vamos a ver que son 514.848. Entonces, si lo hacemos de esta forma, podríamos llegar y copiar el valor y ya sabíamos que está bien. Pero igual, encuentro que es necesario que sepan cómo se hace con fórmula, porque si es que tienen un contrato que es de, no sé, 50 periodos, si lo hacen con una tabla se podrían demorar infinito. Entonces, con fórmula cómo se valoría esto, es que en el fondo cuando ustedes calculan el valor del leasing, siempre traen a valor presente todos los flujos que quedan por pagar. O sea, en el fondo, por ejemplo, acá, cuando calculamos el valor presente de todos los flujos, dijimos, ya tenemos la primera cuota que nos queda por pagar, porque no he firmado el contrato todavía, estamos en el inicio, más las 5 cuotas que voy a tener que pagar en un futuro. O sea, en el fondo son 6 cuotas que tengo pendientes. Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos en el saldo inicial del periodo 4, me queda por pagar la cuarta, la quinta y la sexta. Entonces, me quedan 3 cuotas por pagar. Como me quedan 3 cuotas por pagar, se puede calcular directamente el saldo inicial del periodo 4 aplicando la fórmula como si me quedaran solamente 3 periodos. Y llevo exactamente al mismo resultado. Entonces, la pregunta número 6, la respuesta sería 514, 844. Bueno, luego, en la pregunta número 7, dice, ¿cuántos intereses se dengarían aproximadamente en la última cuota del leasing? Ya, aquí es lo mismo, o sea, si es que viéramos directamente la tabla, como estamos en la última cuota del leasing, los intereses que se van a dengar serían de 3.501, que es lo que sale directamente en la tabla. Pero también se puede hacer con fórmula, que sería lo mismo que les dije antes, como queda una sola cuota por pagar, se le da menos 1 porque queda solo un periodo. Y ahí calculamos el interés directamente como lo hemos hecho siempre, que es el saldo insoluto, que vendría siendo todo esto por la tasa de interés que es 2%, y se llega directamente al mismo resultado. Y finalmente dice, considerando la naturaleza y clasificación del contrato de arrendamiento que se realizó originalmente, si el arrendatario cancelara el contrato luego de realizados cuatro pagos, ¿cuánto sería aproximadamente el resultado producido por la cancelación para el arrendatario por el total de los 1.500 metros cuadrados? Ya, entonces, en el fondo estamos diciendo que el arrendatario cancela el contrato luego de realizados cuatro pagos, o sea, en el momento cinco, por así decirlo, está en el saldo inicial del cinco. Entonces, como ya pagó cuatro, le queda por pagar el cinco, el seis, y nada más. Por lo tanto, el saldo inicial en el periodo cinco vendría siendo 346.619, que es lo que le queda por pagar de su obligación por leasing. Seguimos en la tabla, aquí está, o sea, le queda por pagar esto, que era por esta cuota y esta cuota. Por lo tanto, le queda por pagar eso, pero ¿qué pasa? Como él tenía un activo por derecho a uso, este cambió de valor producto de que se desgastó, o sea, se depreció. Por lo tanto, el valor del activo por derecho a uso en el periodo cinco va a ser el valor inicial de ese activo menos la depreciación acumulada hasta ese periodo. depreciación amortización. Por lo tanto, como el activo ya lleva una depreciación o amortización de 510.000, el valor del activo por derecho a uso en el momento cinco del tiempo va a ser de 510.000. Por lo tanto, si es que uno lo viera a una forma de asiento, se podría fijar que tenemos una obligación por leasing que era de 346.000 y tenía un activo por derecho a uso de 510.000, entonces esto en el fondo no calzaba, si es que yo quisiera cancelar el contrato y me quiero deshacer de mi activo por derecho a uso y me quiero deshacer de mi obligación por leasing, entonces no calza. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque en el fondo hay una pérdida por haber cancelado el leasing anticipadamente y esa pérdida se da directamente por la diferencia de los 510.000 con los 346.000. Y esa sería toda la ayudantía del leasing avanzado, cualquier duda que tengan me escriben, mi email es cojorquera arroba alumnos punto ahí punto cl. Suerte en todo. Chao.